¡Suscríbete al canal! Un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas ¿Qué imagina? Todo este sabor para mí Y para probar este sabor ¡Hani, hani! ¡Suscríbete al canal! ¡Hani, hana! Un mundo de Oreo con galletas Flotando en crema ¿Qué imagina? Todo este sabor para ti ¡Hani, hani! ¡Suscríbete al canal! ¡Hani, hana! ¡Hani, hana! Un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas ¡Hani, hana! ¡Hani, hana! ¡Hani, hana! Un mundo de Oreo con galletas Flotando en crema ¿Qué imagina? Todo este sabor para ti Y para probar este sabor ¡Hani, hana! ¡Hani, hana! Un mundo de Oreo con galletas ¡Hani, hana! ¡Hani, hana! Un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas ¡Hani, hana! Todo este sabor para ti Y para probar este sabor ¡Hani, hana! ¡Hani, hana! ¡Suscríbete al canal! ¡Hani, hana! Un mundo de Oreo con galletas Flotando en crema ¿Qué imagina? Todo este sabor para ti Y para probar este sabor ¡Hani, hana! Mi américa un árbol ¡Satera, amor! ¡Hani, hana! ¡Hani, hana! ¡Yeah! Gracias por ver el video.